Directo fotografía Pues estoy tratando de olvidarte Eres mi fantasía Pesadilla que mi mente arde Te miro entre mis ojos Eres sueño que nunca se duerme Un vendaval de recuerdos Que se atan para no marcharse Te amo, te extraño A pesar de que eres un cruel amor Te amo, te extraño Con la fuerza que me da el corazón Te amo, te extraño A pesar de que eres un cruel amor Te amo, te extraño Con la fuerza que me da el corazón Directo fotografía Pues estoy tratando de olvidarte Eres mi fantasía Pesadilla que mi mente arde Te miro entre mis ojos Eres sueño, eres sueño que nunca se duerme Eres sueño que nunca se duerme Un vendaval de recuerdos Que se atan para no marcharse Te amo, te extraño Te extraño A pesar de que eres un cruel amor Te amo, te extraño Te extraño Con la fuerza que me da el corazón Te amo, te amo Te extraño Te extraño Te extraño Con la fuerza que me da el corazón Te amo Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Todo el dolor ¿Qué tonto resulte? Dime si yo estoy bien Todavía te procuro Amor Que me has herido Que eres tú el avivio De un dolor tan agujero Te sientes superior, no más porque mi amor lo tienes tan seguro Resulta que al final del cuento, tú sufres porque yo estoy lejos Y vuelves a llamar mi puerta porque estás segura que yo estoy adentro Amor que me das la vida, amor que me das amor Tú eres la cruel espina que mi ser se clava y me parte en dos Porque tenemos que alejarnos para darnos cuenta de que hay amor Por Dios vamos a hablar en serio, yo quiero que me ames como te amo yo Amor que me das la vida, amor que me das amor Tú eres la cruel espina que mi ser se clava y me parte en dos Porque tenemos que alejarnos para darnos cuenta de que hay amor Por Dios vamos a hablar en serio, yo quiero que me ames como te amo yo Por Dios vamos a hablar en serio, yo quiero que me ames como te amo yo Como te amo yo Por Dios vamos a hablar en serio, yo quiero que me ames como te amo yo Por Dios vamos a hablar en serio, yo quiero que me ames como te amo yo Tu ausencia me mata, te muero por ti Esta soledad se apodera en mi vida No puedo evitarla sin ti vida mía Castígame, castígame, castígame Con conciencia día a día Si es así esta agonía ¿Qué será de mi vida? En el fuego me consumo Cual cenizas en la hoguera Voy a morir de tristeza Voy a morir de tristeza Ruegane a Dios que no muera Castígame Mi cuerpo te llama Mi mente Mi mente te olvida Mi mente te olvida Con deseo ardiente Peco vida mía Castígame, castígame Castígame Con conciencia día a día Si es así esta agonía Si es así esta agonía ¿Qué será de mi vida? En el fuego me consumo Cual cenizas en la hoguera Voy a morir de tristeza Ruegane a Dios Ruegane a Dios que no muera Castígame 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 Con tu ausencia día a día Música 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 Y en sus brazos me siento el hombre más feliz La quiero porque ella es la estrella que alumbra mi cielo La amo porque sin ella muero, la quiero yo Nuevamente soy feliz porque encontré un nuevo amor Vino a curar el dolor que alguna vez tú me dejaste a mí Y llego a ocupar el lugar que un día fuera de ti Y mi corazón herrí, aquel que tú no supiste amar La quiero tanto que no me acuerdo más yo de ti La amo y en sus brazos me siento el hombre más feliz La quiero porque ella es la estrella que alumbra mi cielo La amo porque sin ella muero, la quiero yo Alguien cometió un error cuando te platicaron Aunque me siento triste Piensan que en la soledad no hay felicidad Pues déjame decirte Aunque extraño tu calor, el cuerpo de tu amor Siempre mi mente vive Y mientras pueda imaginar Y mientras pueda imaginar Resulta imposible que de ti me olvide No voy a llorar por ti porque lo prometí Quieres hasta morirme No puedo decirte No puedo decirte adiós Pues de mi corazón Tú jamás te fuiste No sé decirte adiós Alguien cometió un error cuando te platicaron que me siento triste Piensan que en la soledad Piensan que en la soledad no hay felicidad Pues déjame decirte Aunque extraño tu calor, el cuerpo de tu amor Siempre mi mente vive Y mientras pueda imaginar Y mientras pueda imaginar Resulta imposible que de ti me olvide No voy a llorar por ti porque lo prometí Quieres hasta morirme No puedo decirte No puedo decirte adiós Pues de mi corazón Tú jamás te fuiste No sé decirte adiós 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 Tu regalo está ya en el árbol Por si tú quisieras volver, a lo lejos se mira la estrella, de seguro tú has de ver. Ya la mesa está ya servida, dos copas para brindar, son las once y tú no has llegado. Tal vez no me sufriste perdonar. Navidad, oh Navidad, hazla que regrese a mi lado, sufriendo estoy hoy por su amor, y por su amor ya he cambiado. Navidad, oh Navidad, hazla que regrese a mi lado, sufriendo estoy hoy por su amor, y por su amor ya he cambiado. Con tu ausencia, hasta el viento me lastima el alma, como deseo que regreses y seas tú mi Navidad. Ya la mesa está ya servida, dos copas para brindar, son las once y tú no has llegado. Navidad, oh Navidad, hazla que regrese a mi lado, sufriendo estoy hoy por su amor. Navidad, oh Navidad, hazla que regrese a mi lado, sufriendo estoy hoy por su amor, y por su amor ya he cambiado. Navidad, hazla que regrese a mi lado, sufriendo estoy hoy por su amor. Navidad, hazla que regrese a mi lado, sufriendo estoy hoy por su amor. Navidad, hazla que regrese a mi lado, sufriendo estoy hoy por su amor. Navidad, hazla que regrese a mi lado, sufriendo estoy hoy por su amor, y por su amor. Navidad, hazla que regrese a mi lado, sufriendo estoy hoy por su amor. Mi corazón, mi corazón. Navidad, hazla que regrese a mi lado, sufriendo estoy hoy por su amor, y por su amor, y por su amor, y por su amor, y por su amor. Navidad, hazla que regrese a mi lado, sufriendo estoy hoy por su amor, y por su amor, y por su amor. Mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Que tú me verás llorando Yo sé que mi corazón Se dañó con tu cruel engaño Y mira las cosas que pasan De pronto la luz aparece Yo busco, yo trato, me insisto No quiero seguir llorando Ya no quiero llorar Por Dios que lo quiero Te juro que no Pero sin ti muero Ya no quiero llorar La pena me mata ¿Qué puedo yo hacer Sin dudas es falsa? Yo sé que mi corazón Se dañó con tu cruel engaño Y mira las cosas que pasan De pronto la luz aparece Yo busco, yo trato, me insisto No quiero seguir llorando Ya no quiero llorar Ya no quiero llorar Por Dios que lo quiero Te juro que no Pero sin ti muero Ya no quiero llorar Ya no quiero llorar La pena me mata La pena me mata ¿Qué puedo no hacer? Si tú me haces falta Ya no quiero llorar Por Dios que lo llorar Por Dios que lo quiero Te juro que no Pero sin ti muero Ya no quiero llorar La pena me mata ¿Qué puedo yo hacer? Si tú me haces falta Señorita operadora Quiero hacer una llamada Suplicándole disculpas A un amor que ya se fue También para preguntarle Si está triste como yo Extrañando aquellos días Que vivimos tan felices Disfrutando nuestro amor Tal vez lo que estoy pidiendo Es imposible para usted Porque tan solo un milagro Puede el tiempo devolver Pero hay noches que no duermo Y me están haciendo mal Me remueve la conciencia De saber que fue mi culpa Esta triste soledad Si acaso existe conexión Allá en el cielo Operadora por favor Conécteme Que quiero reparar el daño Que he causado Que he causado Y decirle que quiero Volverle a ver De shade Que he causado Música Si acaso existe conexión allá en el cielo Operadora, por favor, conécteme Que quiero reparar el daño que he causado Y decirle que quiero volverle a ver Señorita operadora, quiero hacer una llamada Señorita operadora, quiero hacer una llamada